Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día Porque causa siempre mía Esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que tras su lado Pronto, pronto Le hablara de amor Hermana Yo no quiero rebajarle Ni pedirle, ni rogarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Ver caer las rosas muertas De mi juventud Y me abandonó Tu tango gris Quizás a ti te hiera igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas Trae consuelo Aquí estoy con mis de velos Para ahogarlo de una vez Quiero emborrachar mi corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que tras un lado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermana Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni rogarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Ver caer las rosas muertas De mi juventud De mi juventud Dóng Dóng ¡Gracias!